Muy buenas unicorniales, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un haul de cosmética De todo un poquito, pero sobre todo muy kawaii Primero empezamos por lo no interesante, bueno sí interesante, pero no interesante de todo Porque sé que venís a por lo kawaii Pero bueno, si me veis el pelo loco es porque he acabado de salir de la ducha, de hacerme la skin Quiero ponerme mi pijamita nuevo que lo tengo al conjunto con mi boy for me Es que diría esposo en inglés, pero es que no sé si es esposo en inglés Si alguien me lo dice por abajo Vale, vamos a comenzar con este perfume de aquí que vamos a abrir ahora mismo Porque quiero oler A abrirlo Este de aquí, este perfume de aquí Tiene como oro rosa y No, obviamente no tiene oro rosa Pero en plan, el color me refiero Vamos Lo puedo quitarlo Este de aquí, mirad que bonito que es A ver si se me enfoca Tien minutos para enseñar una cosa Este de aquí vamos a verlo, me lo voy a poner ya de paso Aunque el ejemplo después vea que han sido solo minutos por lo mejor recorre ¡Oh! ¡Qué rico huele, amor! Ya lo veré yo Vale, one thing Me cogí esto de aquí que es para el armario que lo voy a poner ahora mismo Vale, ahí Que huele a chicle Con estas toallitas A los sitios y siempre se nos agotan Y pues cogí de coco Están un montón de cositas, están aquí puestas Un montón de pegatinnitas Cositas Y bueno, en fin, cositas Sodorante de Las princesas de Arabia en rojo Sodorante de Yara Nuevamente porque he pensado No sé si O sea, ¿es el de Yara? Vea a verlo Es que con tanto perfume no lo huelo Es que no sé si es el de Yara O es el de Pone Yara Supongo que sí O es el de princesas de Arabia pero en Rosa Ah, no, porque no pone princesas de Arabia en ningún lado Es el de Yara Ya lo tenía Pero bueno Yo creo que la chica se confundió Porque yo creo que le dije El de princesas de Arabia en rosa Pero bueno Y esta Paleta de Magic Studio ¿Vale? Que es súper cute Porque es en plan tonos pasteles Y Mira, casi me cargo una Una sombra Todo fatal Que son estos colores de aquí A ver si se enfoca Que son colores Pásteres y colores Brillantosos Luego Vamos a abrir Esta paletita de aquí Que ya lo enseñé por TikTok Ya sabéis que todos los hauls Y todos los Unboxings Los tenéis en TikTok Primero Antes que en YouTube Lo único que Pues las cosas que van Precintadas Las guardo para YouTube Para poder enseñarlas Para YouTube En YouTube ¿Vale? Entonces Vamos a abrirlo Impresión Es esta de aquí Mirad que brillantosa que es Y tiene un montón de momentos De alguna manera Mirad que guapo que es esto O sea Mirad que detalles ¿Vale? Estos son iluminadores Y rubores Y bronceadores Que tienen esta parte de aquí Para que lo podáis ver Y apreciar Y luego Pasamos la cartica Y tiene Estos colores O sea Mirad que preciosidad De colores Por favor O sea Es increíble Es súper chula Vamos a abrir Esta de aquí Que también la enseñé Por TikTok Pero no la enseñé abierta Porque estaba precintada Así que vamos a abrirla Sí Voy a enseñar otra cosa Voy a enseñar otra cosa Mientras mi boyfriend Me abre La paleta de maquillaje Es este ¿Cómo se llama? Pumping Poping Este popping No sé qué lado Con enfocarse ahí atrás Pero bueno Este popping Que es para Un aceite labial Que va súper bien Que es para Las estrías Sobre todo Las caderas Que es donde más tengo yo Y es de fresa y nada Fresa y nada Y es de Freedom Company Y lo quiero Ya utilizar Vamos a Abrirla Vale Esta se abre como un librito Que es Así A ver si se enfoca Y deja de enfocar A fantasma Así No tengo No tengo vida Para abrirla Entera Y así Vale chicos Os lo enseño así Porque no puedo enseñaros De otra manera De verdad De verdad Os lo digo Pero es que mirad Todos los colores Que lleva O sea Tanto como vivos Como así azulitos Como Nudes O sea De todo Llevate todo Siguiente Que es así Súper chula la tía Vale Y entonces Esta es Like Así Tiene todos estos colores A ver Todos estos colores Mira que bonitos que son De verdad Estos labiales de aquí ¿Se enfoca bien? Es que no lo estoy mirando Si se está enfocando bien De verdad Estos labiales de aquí ¡Hola! ¡Qué bonitos! Son más iluminadores Para mí Antes que Blases ¿Eh? Mirad qué bonitos que son ¡Hola! Sí, claro No lo había visto Es la primera creación Que tengo Y Luego El aceite labial De sandía Nuevamente Porque pensé Que me lo había olvidado En Barcelona Y no me lo olvidé Pero bueno Y el de melocotón Porque se me estaba acabando Y pues Es uno de mis favoritos Y lo necesitaba Y el Ambientador De princesas de Arabia En rosa El de princesas de Arabia Pero en rojo A ver si se enfoca A mi chico Se le cayó ¿Vale? Y lo tuve que añadir Al último momento De pagarlo Pues lo tuve que añadir Porque se le cayó Y todo lo que tenía Pues esto se quedó Que ni siquiera sé Ni dónde está Pero bueno Y que a ver Cuando empezamos a echar Estas cosas Que tanto echarlas En su casa Y en mi casa Nunca El perfume De princesas de Arabia En rojo Que os voy a enseñar Cómo es el paquete Por dentro Porque es precioso Es como de terciopelo Súper chula Es este botecito De aquí Este botecito De aquí Es un rojo Se ve muy oscuro Pero es un rojo Y huele Fenomenal Es que ya me he puesto El otro Si no Me pondría este O el rosa Diciendo el rosa Es porque me compré También el rosa Que vamos a verlo Por dentro Que este sí que Nunca lo he visto Por dentro Es que tiene terciopelo La caja Es de terciopelo La caja Es precioso Y Si Dios con el fantasma De la atrás Vale Lo podéis apreciar ¿No? O sea es precioso Y huele fenomenal Eh Un gel de ducha De princesas de Arabia En rojo Tengo que poner la mano ahí Porque es que si no Enfoca al fantasma La bruma corporal De princesas de Arabia En rojo Este de chicle Porque sinceramente No sé dónde está Mi colonia de chicle Y lo veo súper mega Necesario en mi vida Porque es súper rica Dos Como se dice Mascarillas Del pelo De coco De Byfase Que es para pelo teñido Las corporales De esta es Del Laya De un perfume Inspirado Que tiene purpurina Entonces tú haces así Y te lleva Toda purpurina Por el cuerpo Para que vayas Bien billetí El de Yanni Que es inspiración Ayala Que también tiene purpurina Entonces también Te rocias purpurina Por el cuerpo Y huele súper bien Que se me está agotando Que se me está agotando El de Donna De retinol Que lo utilizo Para hacerle la skin care Ahí lo tenéis De vainilla De melocotón Esfoliante Para el cuerpo Que es como así Brillantoso Y la verdad Es que me dio Muchísima la atención Porque fuera brillantoso Y no sé La verdad Es que tengo Muchas ganas De probarlo Anda Vale Huele un poco raro Y es un poco gelatinoso Dios Cosa más rara Bueno en fin Lo probaré Pero es muy raro O sea es que Mirad como es O sea es Como he cerrado esto Y ahora Es como Un esfoliante Gelatinos Luego me cogí Un montón de micados Me cogí El de frutos rojos Seinata Que cuando esté más recogida La habitación Ya pondremos todo esto Me cogí de melón Para el fresquito Para lo que viene siendo El verano Que es así como fresquito Me cogí el de melón El de Melocotón ¿Sabes la chucha esta De melocotón? Pues esta Uno de fruit and company El de nube De micado Un serum Esta caja Obviamente Otro serum Pero para Reafirmar los glúteos Para cuando haga ejercicio Reafirmarme los glúteos Esta Colonia de Versace Creo que es la de Unicación a Versace Puede ser O de Victoria No lo sé Huele súper bien Pero no sabría deciros A cuál es La inspiración Por la Importante Las cosas Kawaii Estamos con Esta paletita De aquí Si se quiere enfocar De Kuromi Y My Melody Y todos estos Bonitos Que son así Son como Colores Metalizados La verdad Son súper chulos O sea Me encantan Me flipan Y los adoro Vamos con Otra paletita De Hello Kitty Que mirad Cómo es Qué preciosidad O sea Súper mona También son Como colores Así metalizados Y tienen a la Hello Kitty En cada Sombra de ojo O sea Mirad qué preciosidad De sombras Aquí De Hello Kitty También Que no la he visto Tampoco Porque está precintada Ya sabéis No lo voy a volver a repetir Purpurina Por los lados No sé si se podrá llegar A preciar Pero tienen como Purpurina En algunas partes De la paleta Mira la cabeza Adoro 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 Y mirad qué bonita Que es Adoro Seguimos con Esta de aquí Que como podéis ver Es de Kuromi Es preciosa También tiene brillantitos Y es así Es más lilosa Porque obviamente La Kuromi Es más lilosa Y pues es así Tiene todos estos colores Pero como veis Tiene como más lilas Más colores lilas Y todo eso Me parece preciosísima Es lo que viene siendo Un esfoliante Para la cara Que la verdad Si me hubiese acordado Me lo hubiese puesto Y yo hubiese dicho Qué tal va Esfoliante para la cara De naranja ¡Wow! Sí que huele a naranja Dos colores de maquillaje Nuevos Este que es De My Melody Que es de Hello Kitty Cogí el perfume De Yanni Que es la inspiración A Yara Yara voy a mirar Si es verdad Que huele Al menos un poquito A Yara Porque no Siempre me he cogido Ay Yanni Porque es la inspiración A Yara Tal No sé qué Pero nunca he sido Consciente De si es verdad Si es la inspiración A Yara O no Entonces Quiero saber Si es verdad La inspiración Que es a Yara Siempre ¡Hostia! Que sí que huele Qué fuerte O sea No huele tan fuerte Como el Yara Pero sí que da El gustirío del Yara Me gusta Mi ratón Que mirad Qué preciosidad Es para el ratón Esto es para acomodar Tu muñeca Y es de My Melody Me parece preciosísimo Y la verdad Estoy muy contenta De haberlo pillado Necesitaba como una alfombrilla Hacía mucho tiempo Que estaba mirando alfombrillas Por el Express Y todo eso Y vi esa alfombrilla Por aquí Y dije La necesito Luego más cremas de manos De Sanrio Porque nunca está de más Tener más Entonces me cogí Estas que no las tenía Y me las cogí Cogí dos collares Este de aquí Que es de Hello Kitty Que como podéis ver Hace luces Es decir Tú le clicas Y hace luz Y me parece súper chulito Además me parece Me gusta mucho Cómo está hecho por aquí Y tal No sé qué Buah, buah Pasada, pasada Lo vi y dice Pasada Y dice Vi este Y dice Bueno pues túmelo también Que es de Sanrio De Kuromi Y también Le clicas Y hace sus luces Así que me parece Una pasada Y me costaron Tres euros cada uno Creo Luego me cogí Este espejito De My Melody Para llevarlo En el bolso Me parece súper precioso Y súper cute Y es de Como de silicona En citas La Hello Kitty Pero así En rojito Porque es la única Un único modelo Que tenía Me cogí dos Ciencitas De estas Súper cute Son de polvo De hadas De lo que viene siendo Sanrio Uy Esto está Un poco Malamente Pero bueno Que esta es Kuromi Mira que preciosidad Esta es Kuromi Pochaco Hello Kitty My Melody Obviamente Estos labiales Másicos Que se cambian Según su TH Vale Que me cogí Toda la serie Luego me cogí Este que no tiene Absolutamente Nada que ver Que es una botellita De vino Que es un tinte Que para hacerme Los labios Que tengo pensados En mente Van muy bien Y es como Un rosita Así fucsia Y la verdad Es que Me gusta bastante Y huele Muy bien Vale El de My Melody Obviamente Romi Tiene marrol Chaco Hello Kitty Son Otra serie Pero Solo de Hello Kitty Rosa fucsia Y es muy graciosillo Porque se Se va con la pajita Y con la pajita Te lo aplicas Hidrata muy bien Por lo que veo Y te deja Como un Brillo En fin Y la Rosita Más clarito Más coral Rosita Este es más coral Que el otro Y yo Y se me ha enseñado Se me ha olvidado Se me ha enseñado Desde el anterior El de Pompompurín Este coletero De aquí De las Kitty También Conjunto Con Las pinzas Voy a coger El de Antes del maquillaje El repair De maquillaje De la Hello Kitty Porque no lo encontraba Por ningún lado Y lo encontré aquí Para terminar Tengo cuatro paletas Que enseñaros Uno que no enseñé En TikTok Y tres que sí Que enseñé en TikTok Esta es la que no enseñé En TikTok Que es así Y vamos a abrirla Un acordeón ¿Vale? O sea Vamos a abrirla Y es un acordeón Tenemos de primeras Estos colores Luego de segunda Tenemos Estos otros colores Más rositas De tercera Tenemos más anaranjados Y más rojos De cuarta Más verdes Es que se me está haciendo Difícil enseñándolo Y ya está Bueno Para quejarme ¿Sabes? Y súper chulo Vamos con esta de aquí Que como podéis ver Es con brillantito también Y por dentro Es así Esta de aquí Que por dentro Es así Que por dentro Es así Pues bueno chicos Con esto 100% Ya hemos terminado Espero que os haya gustado Muchísimo Si os ha gustado Darle un super mega like Suscribiros aquí abajo Que no os cuesta nada Pasarlo a vuestros contactos Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo En mi canal Seguidme en todas mis redes sociales Que los dejo aquí abajito En mi cajita de información Y muchos 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 Besos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Bú!